Gracias por ver el video. 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 ¿Me mandas nivel del banco, porfa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No tienes? No tienes Allyancón solo como un poquito? Eh? El retorno un poquito. Ally? Eh? Reverf que tengas para darnos. Para que nos escuche tan-tanco? Es que oui? Sique et sque com? La música en el meaning no body, ¿ non? Bueno, por lo menos en voces y en guitarras Que por un tiempo sé que fallé De que mi voz se paró Quisiera ser yo quien el precio probó Y me quedé ¡Oh, oh, oh! ¡Está muy agradable! Y ahí es como viene, acomoda y grabar bien Yo soy el maestro, se rechaza mucha dolor ¡Oh! Bueno, vamos, dale ¡Dale! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Va! ¡Oh! ¡Vamos!